¿Qué pasa, Mane? 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 vamos 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 ahí está ahí está está desmarcando El portero de Sporting Junta ha tenido tan poco miedo como hoy. No es verdad, es Manucho lo que pasa con él. Va a llegar a salir. Puede estar tranquilo. Que Manucho es muy raro que parezca. Que Manucho es muy raro. Que te digo yo, portería vacía o algo así. Pero para ir a la playa. El portero se lesiona la jugada y agarra la puja. No es algo así. Pero definitivamente si quieres que Manucho es un gran. Ya lo has visto mucho de la gente con Manucho. Acá al 17, ahí. Ahí, ahí. Vale, y luego está ahí reclamando. ¿Puedo pasar? ¡Vamos, Toño! No hay a Manucho, tú. Lo más que estaba Manucho es para que no se le diera. No hay a Manucho. Dinos en donde se le diera, Toño. ¡Vamos, Toño! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Eeeeh! ¡Oye, no! ¡Dáme tuyo! ¡Tambia a Maduro ahí! En el labor de defensiva ¿Cuántas han añadido estas, vale? ¡Sí! Si acaba cuanto antes esto Te voy a hacer Si aquello está bien Madre mía, con uno más Que van a acabar pidiendo la obra Te voy a hacer Ay tía, si estuvo Tampoco ha podido hacer Tampoco ha podido hacer Quita ya ¡Venga! Venga ¡Nada! ¡Eh! ¡Nada! ¡Una tanta tantita ahí! ¡Nada! ¡Nada! Otro exacto A ver el piso de ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡HHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAA! Waje! 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 ¿Cómo es tío? Waje! ¡Sí! dámeLO Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado